El objetivo trazado cuando ingresaron a la Universidad Estatal de Milagros se cumplió. 1.464 nuevos profesionales en las diferentes carreras graduó el alma mater milagreña. El mega evento se cumplió en la plazoleta central de la institución. Todo ello en un marco esplendoroso de nuevos desafíos científicos, tecnológicos y de inclusión que la sociedad actual nos plantea. Comenzaré recordando el pensamiento de Edgar Morin, profeta del pensamiento complejo que dice que la educación es la fuerza del futuro porque ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio e invita para ello a construir sociedades de paz, libertad, equidad y justicia social que constituye uno de los grandes desafíos de la educación en este milenio. Inmediatamente la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación tomó el juramento de rigor a los nuevos comunicadores sociales. ...y por vuestro honor cumplir fielmente la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior y su reglamento, el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro al obtener del título de tercer nivel de licenciadas y licenciados en Ciencias de la Educación, educación parvularia, cultura física, comunicación social, mención periodismo, licenciados en diseño gráfico y publicidad, psicólogos, mención, clínica educativa e industrial, educación en comercio y administración, en lengua inglesa y lingüística, en químico-biológicas, en mercadotecnia y publicidad, en físico-matemáticos, historia y geografía, y mención en informática y programación. Si así lo hacéis, en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, en representación del órgano colegiado superior y de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación de la Universidad Estatal de Milagro, os confieren por mi intermedio el título de licenciadas en educación parvularia, en Ciencias de la Educación, cultura física, en Ciencias de la Comunicación Social, mención periodismo, licenciados en diseño gráfico y publicidad, psicólogos, clínicos, educativos e industriales, licenciados en educación, mención comercio-administración, licenciados en ciencias lengua inglesa y lingüística, en ciencias de la educación, mención químico-biológicas, mención mercadotécnico y publicidad, en ciencias de la educación, físico-matemáticos, historia y geografía, licenciados en ciencias de la educación, informática y programación, que hay legalmente incorporados, que Dios ilumine su inteligencia y os llene de amor, prudencia y sabiduría. Felicitaciones. Gracias. Para acto seguido, recibir de parte de las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro el título profesional que los acredita como tales. Vicente Peso, Telemilagro.